Y es que hay besos que valen mucho más que un coito completo porque son tan carnales de veras que nos dejan las bocas con dolor de caderas. Este es un texto, es un fragmento de un poema, se llama De Veras, de Lías Nandino, quien escribió muchos de sus mejores textos pasados sus 80 años. Besar es benéfico para la salud y para alimentar el amor. Besar es una necesidad, besar es comunicación y para los fines de este canal, besar es un placer. Besos largos, besos profundos, sin prisas, sin distracciones. Besar es un arte que se aprende y después se sigue cultivando. El beso, por lo menos en Occidente, es inmortal. Ha quedado representado en casi todas las bellas artes, desde la escultura, la pintura, la música, la fotografía y qué decir del cine. El primer beso en la pantalla allá por 1896 fue un escándalo y los que le siguieron crearon el estilo Hollywood. Cuenta la mitología griega que originalmente los humanos teníamos cuatro brazos y cuatro piernas, además de dos cabezas. Pero hicimos enojar a Zeus por nuestra arrogancia y nos partió en dos, una parte femenina y otra parte masculina que solo pueden volverse a unir a través del beso. Habrá que decir que esta saludable costumbre, esta acción que nos llena de bienestar, tuvo también su periodo oscurantista. Santo Tomás de Aquino, dicen, se mantuvo firme contra los besos y sostuvo que besar a una mujer con placer. Aún sin pensar en el sexo, era pecado mortal. Hoy, en pleno siglo XXI, algunos países tienen prohibido besarse en público. Dubái, Malasia, Irán, algunas zonas de la India, donde paradójicamente surgió el Kamasutra con una treintena de tipos de besos o los famosos templos del amor de Cajurajo, con esculturas de alto erotismo en las que se incluyen numerosas escenas de besos. Son muchas las parejas que, al paso de los años, se olvidan de los besos. De los besos con pasión, de los besos antesala del encuentro de los cuerpos. Si los han olvidado, recupérenlos. La van a pasar muy bien. Primero, ejercitando los 24 músculos que se requieren para dar un buen beso. Segundo, porque van a secretar, entre otras, una hormona, la oxitocina, que se le conoce como la hormona del amor, del vínculo. Y finalmente, porque pondrán en práctica uno de los grandes recursos para dar y recibir placer. Envejecer, besar. Queremos que formes parte de nuestra comunidad vejez creativa. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Construyamos una nueva forma de envejecer.